¿Qué es la red de turismo? Esta red de turismo nace en el año 2016, donde un grupo de emprendedores que prestaban servicio en la zona deciden juntarse para trabajar coordinadamente. Ahí aparece el INTA, cuando los empezamos a acompañar y con la colaboración de Fundación Loma Negra, quien nos acompaña hasta el día de hoy, desde aquel entonces, desde el 2016. El Agruparse en Red le sirvió a los productores, a estos emprendedores, cubrir demandas, cubrir hasta incluso necesidades propias que ellos tenían. El que tiene alojamientos no puede dar el servicio de actividades recreativas o le cuesta ese tipo de actividad. Entonces, entre ellos vieron que se pueden complementar muy fácilmente y que pueden brindar un servicio de muy buena calidad con todos los beneficios para los turistas que llegan a la zona. La problemática principal que ellos tenían era de que no se conocían entre ellos mismos. En ese momento se juntaron 18 emprendedores donde deciden trabajar cooperativamente para brindar un mejor servicio. A partir de ahí, ellos empezaron a capacitarse en distintas temáticas con la intención de brindar un mejor servicio a los turistas que llegaban al lugar. Los turistas principalmente son de Santiago del Estero y del sur de Tucumán. La red está compuesta por emprendedores que se dedican a la gastronomía, a la hotelería, a actividades recreativas como cabalgatas, tenemos guías de turismo, excursiones a distintos lugares, pinturas rupestres. En la zona de Guayamba tenemos muchos elaboradores de dulces caseros y todo, todo es a base de productos locales como las nueces, los duraznos, el membrillo. Son productos típicos y van a encontrar una diversidad muy amplia de productos de excelente calidad. La red está compuesta por 18 experiencias, gente que se va sumando cada vez más, por suerte. Bueno, lo que tenemos para ofrecerle al turista en la localidad de Guayamba es artesanías tanto gastronómicas como artesanías en madera, artesanías en cuero, gastronomía alfajores, nueces confitadas, comidas típicas de la región. Tenemos actividades al aire libre, caminatas guiadas, circuitos, paquetes turísticos para ofrecer, más que todo al aire libre porque con esto de la pandemia hemos ido reforzando más las actividades al aire libre. La YED proporciona un cambio grande en la localidad de Guayamba porque los prestadores de servicios se unen a la YED y se puede trabajar de una manera más cómoda, más disciplinada. Los esperamos para que vivan el turismo en el departamento del Alto, un lugar para vivir el turismo en familia, con amigos, de una manera diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!